Los materiales para hoy eran un plato llano, mediano, eran tijeras, las tijeras y las témperas. Y eso, las témperas, y pues también vamos a sacar nuestro lápiz, el lápiz lo necesitamos. Yo también puse un periódico sobre la mesa para no pintar por fuera de la mesa y que no se manche la mesa. Ustedes también, o pintan ustedes con mucho cuidado, como ustedes quieran. Y también el delantal, si se quieren poner un delantal, bien, si una camisa vieja para pintar, porque la suadera es blanca y pues si la llegamos a pintar va a ser difícil quitarle la témpera. Pero si quieren, o ustedes pintan con mucho cuidado. ¿Listo? Tiene dos caras. Esta es la del revés, donde la apoyamos, y esta es donde las personas sirven. Vamos a hacer todo por la parte de atrás. Por la que no tiene un huequito, sino por la de atrás. ¿Listo? Por la de atrás vamos a hacer esa, por todo. Entonces, así lo vamos a apoyar en nuestra mesa, o en donde tengamos la diapeta. ¿Listo? Ahí. Bueno, lo primero que vamos a hacer... Espérenme un momento, yo admito a Johan. ¿Qué vamos a hacer con el plato? Vamos a hacer con el plato que más me guste a mí, de los que vimos. Entonces, está dos. ¡El perrito, el perrito! Todavía... ¿Listos? Voy a mencionarlos y ustedes ahorita me dicen. ¿Listos? Entonces, está... ¿Usted puede hacer eso en dos? ¡No! Espera, déjame explicar y ahí sí. ¡No! ¿Listos? Vamos a recordar los animales que hemos visto. Entonces, está... Dog, cat, cow, horse, got, que es la cabra, chicken, cibra, frog, beer, rabbit, snake, y kangaroo. ¿Listos? Kangaroo, snake, beer, rabbit, cibra, frog, goat, chicken, cow, horse, dog y cat. ¿Listos? Vamos a elegir solamente uno. No podemos elegir dos. Solamente uno. Yo quiero elegir el conejito. En inglés, conejo es... En inglés, cibra, rabbit, chicken, rabbit, 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 yo quiero elegir frog. ¿A frog? ¿A frog? Bien. ¿Frog? Yo quiero un frog. ¡Rabby! Eso, muy bien. Bueno, entonces. Listo. ¿Ya pensamos en un animal? Ah, bueno, para los que cazaron. Buenos días, profe. Buenos días, Julián. Realizando los materiales. Vamos a coger el plato así, por la parte de atrás. Con el lápiz, vamos a dibujar primero toda la cara del animal. Entonces, los que escogieron a rabbit, entonces le vamos a hacer la nariz, los dientes, los ojos, un poquito las orejas alcanzan. Los que vamos a hacer a frog también, a cibra, a cow. Cada uno puede su lema. Es dibujar. Dibujemos. Todos vamos a dibujar. No, vamos a dejarlo. ¿O fue grande o pequeño? ¡O fue! ¿También fue más dibujado con lápiz? Por él. Sí, es con lápiz, el dibujo. No sé, yo tengo plato. Mira, mami. Entonces, vamos a ocupar todo el plato para dibujar la cara, todo. O sea que la cara va a ser el tamaño del plato. Es decir que los ojos vamos a dibujar los grandes, según el plato, la nariz también, la boca también, todo. Yo también voy a hacer un plato. Yo estoy dibujando una cow, una vaca. Entonces, ¿sí ven? Le estoy haciendo los ojos grandes, la boca y la nariz también. Ahí alcancé a hacer un poquito los dos cuernos y las orejas. Entonces, haz esto, miren. Sarita está bajando acá. Hazle las orejitas. Las orejitas, Sarita. Bueno, entonces. Ya le voy a hacer los ojos, pero todavía le estoy haciendo los cuernos. Después de dibujar con el marcador o con el lápiz, ahí sí vamos a iniciar a pintar. Vamos a pintar según que queramos. Puede ser cualquier color. Por ejemplo, los cat, los gatos. Hay yellow, green, black, white. ¿Quién más? ¿Animales? ¿Colores? ¿Pero es más blue? ¿Gatos? No. Porque yo solo tengo pintura azul. Ah, bueno, a ti sí, porque tú no tienes más témperas, pero sí la puedes hacer. Y también vamos pensando, por ejemplo, las cow. Yo que hice una vaca. Hay black y white, o hay brown y black, o hay grey. Hay muchos colores. ¿Chiquen? ¿Pero pide la señora? Uy, muy bien, listos, Camilo. Pinta, vamos a pintar. Bien. Veo un rabbit de Iker. Bien, Iker, un rabbit. ¿No? ¿Señora? ¿Es un rabbit? Un cat. Ah, es un cat. Sí, así. Un cat. Muy bien, le pegas ahorita cuando pintes, unes un poquito más los bigotes hacia la nariz. Pero sí, así está bien. Bien, Julián, entonces, haz un poquito más larga las orejas del rabbit. Y ya puedes empezar a pintar. ¿Listos? Ahí yo también, mire, les voy mostrando mientras voy pintando. Profe, ¿puedo ir al baño? Sí, señora. Listo, vamos a ver. Lo único que no vamos a tratar de pintar tanto son los ojos, porque ahorita los vamos a recortar con las tijeras. Entonces, no los pintemos tanto. ¿Eh? Entonces, mi perro, yo lo quiero pintar como una mancha, como el ojo. Ah, sí, le puedes hacer la mancha, pero no tapas tanto el ojo, ¿sí? Si lo puedes pintar. Ah, bueno, yo puedo, yo lo estoy haciendo manchado como mi gata. Bien, ay, sí, yo vi que ustedes tienen cats y dogs. En la casa lo pueden pintar como su cat o su dog. No, pues yo tengo dos perros y un gato. ¿Qué va a tener bebé? Mire, vamos a tratar de que pinten bien, Carolina. Vamos a tratar de que quede bien pintado todo el plato. Para que quede bien pintado. Si no terminamos hoy, pues, la vamos a terminar en la tarde y la otra clase me la muestran, pero vamos a pintar, porque hoy solo es una hora. Eso, muy bien, Nicolás. Nicolás Londoño, bien. ¿Qué comió Wendy? 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 ¡No me sale más agotada! ¿Su animal cómo va? Por favor. Todos, todos, todos. No importa quién hayan terminado. ¿Cómo van? Mústrenme. Miren, yo tampoco he terminado. ¿Cómo van? Acá está mi cap Eso Yo pinto No te pinta el borde Sí, ahí vas muy bien